¿Tiene Monterrey la torre más alta de Latinoamérica? Háganme el favor. O sea, eso no es cualquier cosa. ¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Y espero que el día de hoy se encuentren de maravilla. Y si de pronto no están teniendo un día tan lindo, ustedes no se preocupen que desde acá yo les mando toda la energía positiva para que con este video, para que con mi compañía, las cosas mejoren. No mentiras, pero sí, sí les deseo que tengan un lindo día. Amigos, el día de hoy voy a reaccionar a una ciudad. Así es, obviamente, una linda ciudad de México, Monterrey. Y es que la he escuchado por aquí y por allá, pero quiero saber más. Quiero aprender más. Y ya tomé la tareita de irme al mapa, trin, trin, y mirar geográficamente en dónde está ubicado como para tener, aunque sea, una idea. Y por ahí vi que dice Nuevo León. Entonces, como que al menos ya sé qué tan lejos está de la ciudad y qué tan lejos está de Estados Unidos. ¡Qué tan lejos estoy! ¡Llévenme! Pero bueno, yo sé que en algún momento, si la vida me lo permite, estaré conociendo diferentes lugares de México. Así lo declaro. Universo, escúchame. Amigos, recuerden quedarse hasta el final porque les voy a mandar unos saluditos. Así que bueno, veamos de qué se trata. Y yo estoy por aquí de Mickey Mouse. Cuéntenme, Mickey Mouse, este personaje de por acá, hizo parte de su niñez. ¿Ustedes también vieron Mickey Mouse? ¿Ustedes también se obsesionaron con Mickey Mouse? No, mentiras. En mi caso no fue una obsesión, pero sé que para muchas personas, inclusive obviamente en este país, e inclusive de otras culturas de otros países, entonces también, pues digamos que fue un gran personaje en sus vidas. Los niños que yo cuido, porque les cuento y les he contado en otros videos, que esa fue también una de las actividades a las que he hecho en el pasado y a las que actualmente me dedico. Hoy en día tengo otro trabajo principal, pero de vez en cuando cuido niños, en las tardecitas o los fines de semana, algunas horitas. Y es que ahí, pues, ¿quién no quiere un dinerito extra, no? Entonces les cuento que los niños que yo cuido están obsesionados con Mickey Mouse. Lo ven, lo escuchan, les encanta, tienen cosas por todo lado. Entonces, en mi caso, sí, claro que sí crecí con Mickey Mouse. Era un personaje simplemente que me gustaba, interesante, inclusive la historia del creador de Mickey Mouse. Nadie creía en él. Todos vivían una idea demasiado rara y obsoleta. Pues que veían ahí como un ratoncito ahí animado. Pero hoy en día es el gran personaje que todos conocemos. Entonces, miren ustedes como a veces no se valoran las ideas de las personas y resultan siendo todo un hit. Pero bueno, continuemos con el video, porque es que si me dejan hablar, aquí nos quedamos todo el día y toda la noche. Entonces, bueno, hagámosle el título de este video, Monterrey, México 2021, la ciudad de las montañas. ¡Ay, esto ya está bueno! Me encanta, me encanta que está actualizado y me encanta que me da una idea de que voy a ver muchas montañas. ¡Hagámosle pues! Monterrey es una ciudad vibrante, infatigable y de muchas facetas. Un área metropolitana donde conviven la sofisticación y tradición. Enmarcada por un entorno natural único, es un poderoso polo industrial, comercial y económico para el país. La vocación indiscutible de su gente por el trabajo y el progreso han provocado que los más grandes corporativos en México tengan su sede en esta entidad, lo que le ha otorgado el nombre de la Sultana del Norte y que la convierte en un orgullo para todos los mexicanos. ¡Solito Papío! ¡Me encanta este canal! Considerada como una ciudad generadora de recursos por su variedad de industrias y comercios, la ciudad también es el hogar de miles de estudiantes nacionales y extranjeros. Su constante desarrollo, modernidad y calidad de vida son indiscutibles y recorrerla les aseguro que será una experiencia inolvidable. Centro Metropolitano. ¡Mucho, hoy, tu centro! ¡No! ¡No! ¡Esto es tan increíble! Este aquí es mucho grande, ¿eh? ¡No! Cuente de la unidad. ¡Esto es tan increíble! ¡No! ¡Ah! Ahí es donde se quedan los conciertos y las funciones grandísimas. Fuente de la vida, chévere, yo necesito ir allá tomar una foto así espectacular, así como va a ser que está ahí, Palacio del Gobierno. Palacio de la vida, chévere, yo necesito ir allá. Ahí se ve muy chévere. Macroplaza. Cerro de la silla, ¿por qué se llama así? ¿Por qué puedes la silla? Ok. Cerro de la silla. Me encanta cómo los drones hoy en día nos permite ver las ciudades desde otro punto de de la silla. No. Miren, así como está, como que para y sigue, para y sigue el edificio. Torre Sofía. ¿Le pueden hacer una torre? Gracias. Que diga Torre Alexa. Gracias. Gracias. Lindo, muy lindo. 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 Me gustan mucho los museos. Lindo, muy lindo. Lindo, muy lindo. Lindo, muy lindo. Lindo, muy lindo. Ay, me encanta la arquitectura de este. Es como ovalado, pero como así. Lindo, muy lindo. San Nicolás de la Casa. San Nicolás de la Casa. Música. Música. El área metropolitana de Monterrey. El área metropolitana de Monterrey. Aprovecho, muy lindo. Lindo, muy lindo. Así como a todos los canales de todos los videos a los que yo reacciono. También ustedes saben que yo reacciono. Y también ustedes saben que yo siempre les dejo aquí el link directo y también el acceso directo a los canales porque estos canales de verdad que toman mucho trabajo haciendo estos videos pues para que los podamos disfrutar. Entonces, recuerden eso. Entonces, ¿tiene Monterrey la torre más alta de Latinoamérica? Háganme el favor. O sea, eso no es cualquier cosa. Y si la Ciudad de México me dejó boquiabierta y me encantó, por supuesto que Monterrey no se queda atrás. O sea, México, ¿cuándo vas a parar de sorprenderme? Muchas gracias. Y es que yo les cuento que este tema de la geografía y obviamente la diversidad cultural, empecé a tener mayor interés desde que llegué a este país. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero pues es que uno a veces vive en su burbujita y en su círculo y de ahí no sale. Y les cuento que yo en el tema de la geografía y todo esto no es que fuera muy buena en el colegio, no me llamaba mucho la atención. Entonces fue hasta cuando llegué acá y por ciertas circunstancias de la vida que uno como que se empieza a interesar en esos temas históricos geográficos y todo el tema, como que ya dice, oh, no, no, pero esperen, esperen. Ok, déjenme ver cómo comparar países aquí y allá. Y definitivamente México es muy grande. O sea, es que es muy grande. Y de verdad, o sea, no lo quiero obviamente comparar porque cada país es distinto y cada país tiene lo suyo. Pero si yo lo mido, por ejemplo, con Colombia, o sea, México es muchísimo más grande, por ende va a tener ciudades más grandes y más desarrolladas. Y es que yo veo que México, ay, que México tiene aquí esto, que México tiene aquí allá, que yo digo, ¿pero a qué hora se hicieron todo esto? O sea, ¿cómo es posible que estén tan, tan desarrollados en muchísimos otros aspectos que lastimosamente mi hermoso país? No. Y es que es la realidad. Y no es por comparar, pero es que yo tengo que decir, bueno, yo vengo de Bogotá, la capital de Colombia, la ciudad central de Colombia. Y es que, amigos, sí nos hace falta muchas cosas porque es que la corrupción nos tiene aquí y no nos ha dejado avanzar. No tenemos ni siquiera metro, solamente tenemos metro en la ciudad de Medellín. Yo amo Colombia con las fuerzas de mi alma, pero tengo que ser realista y ver todos estos contrastes. Por ejemplo, en los que México cuenta con diferentes ciudades que tienen una estructura y una arquitectura impresionante y tienen aquí edificios aquí, allá, en esta forma, de esta otra manera. Y yo digo como que tienen universidades, un montón de universidades, estadios por aquí, estadios por allá, Colombia también. No vayan a decir, ¡ay, es que Colombia! No, yo sé, yo sé que Colombia también tiene lo suyo. Pero es que si comparo de aquí, de una ciudad que se supone que es la ciudad central de Colombia, que es Bogotá, versus las otras muchas ciudades que tiene México y lo que estoy viendo de las megaconstrucciones del otro video, más la ciudad de México 2021, ahora Monterrey 2021. Yo digo, pero... Pero, o sea, y... Ah, y el otro video de Azcared y aquí y por allá, yo digo, pero es que México va volando. Ustedes están muy, muy arriba. Entonces déle un empujoncito. Ayúdenos. Ayúdenos a Colombia. Yo sé que tienen muchas cuestiones empresariales y están unidos en muchas cosas. Entonces, de verdad que espero que nos podamos seguir apoyando. De verdad que Colombia, en estos momentos, ustedes saben que está pasando por muchas circunstancias, por muchos temas a nivel políticos y sociales. Así que espero lo mejor para mi país. Y volviendo al tema de Monterrey, me he quedado asombrada, obviamente, una vez más. Ahí está. Se suma. Otro de los lugares que espero que la vida me permita conocer, insisto. Entonces, muy interesante, muy bonito, muy chévere de verdad. Todos esos edificios, bien. Chévere, chévere. De verdad que sí. Gracias por la recomendación. Y me encantan estos videos porque es que en estos videos es cuando yo puedo decir mi frase favorita. Y ustedes ya saben cuál es. Ustedes la conocen. Así que vamos, vengan. Repítanla aquí conmigo. Y es que mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Pero todavía no nos vamos a ir porque vienen los saluditos. Y en esta oportunidad, el saludo es para Alejandro Vega Martínez. Él me hizo un comentario en el chat en vivo que tenía en uno de los premieres cuando publico los videos. Así que ustedes ya saben. Yo siempre, cuando voy a publicar el video, doy el chat en vivo y ahí podemos tener conversaciones. Ustedes me saludan, yo los saludo. Y en esta oportunidad esta persona me hizo este comentario. Él me saluda, me dice que me saludas de la Ciudad de México. Y que un saludo para toda Colombia. Muchas gracias, me encanta. Y bueno, acá está tu saludito. De verdad, Alejandro, muchas gracias por tu apoyo y por estar aquí conmigo. Por otro lado, tenemos a Quique Cruz. Un saludo para ti. Y me encanta que una vez más me saludan desde Guadalajara, Jalisco. Guadalajara. Yo creo que Guadalajara en estos momentos es de los que más he escuchado personas que me mandan saludos. O sea, cuando me escriben y me dicen saludos desde tal parte, desde tal otro, indiscutiblemente Guadalajara hasta ahí. Arriba, punteando, punteando. Los demás no se dejen. Así que escríbanme desde donde me saludan. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por este momento. Me encanta que se hayan quedado conmigo hasta el final. Y si les ha gustado este video y si piensan que Monterrey es una ciudad hermosa, así como lo pienso yo, recuerden darle un like a este video y por supuesto suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que vean mis nuevos videos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Chaito. Chau.